hola chicas buenos días como están espero se encuentren muy muy bien hoy les traigo un videito más y pues aquí estoy de regreso espero les guste este diseñito que voy a estar recreando para ustedes mi cliente quería unas uñitas este como en tonos nude entonces nada más está del dedo meñique va a tener esta mezclita que es una mezclita que yo compré ya preparada chicas es una de los tarritos chiquititos que vienen en paquetitos como de 12 entonces este pues lo puse en el dedo meñique y en el siguiente dedo voy a estar poniendo las capas de adherencia porque voy a estar poniendo el cover de fantasy el pétalo rose creo era no es el almondar de fantasy y lo voy a estar poniendo en toda la uñita esta y en la que sigue voy a estar poniendo igual la mezclita y unas maripositas también es un poquito complicado ahorita que estoy aplicando el acrílico aquí porque como está haciendo frío y todo está fresco el clima pues se me hace un poquito aguado entonces necesito agarrar perlas un poquito más secas pero igual de todas maneras está como muy aguadito el material entonces tiende uno a tardarse un poquito más a la hora de estarlo aplicando aquí en el dedo medio es donde les comento que voy a estar haciendo como un degradado como un baby boomer se puede decir pero nada más así en el mismo color del tip para que se vea súper natural el color y voy a estar aplicando la mezcla en la punta la misma que puse en el dedo meñique pero en cantidad pues mucho más pequeña para que no abarque tanto la uña y a la misma vez voy a estar poniendo ahí unas maripositas en tono tornasolas y plateadas ya ven que hay de diferentes tonalidades estas maripositas pero en esta ocasión la clienta las quiere plateaditas y pues este voy a encapsular esas uñas también voy a encapsular las del color porque si me quedaron un poquito delgaditas por el hecho de que se mueve mucho el acrílico y pues no puede quedar de una consistencia durita para que se vea pues mucho mejor la aplicación así es que batallé mucho para hacer este este diseño porque pues como les comento el acrílico estaba muy aguadito por el clima así que también les puedo recomendar chicas que cuando tengan esa situación de él del este clima que esté muy fresco y que su acrílico esté muy aguadito pueden poner una lámpara de luz amarilla para mantener un poquito más calientita el área y poder este trabajar y moldear el acrílico de la mejor manera posible aquí sigo con él y con él como se llama este dedo ahí se me olvidó el pulgar perdón y voy a estar poniendo igual toda el dedo con el cover para taparlo y que ese viene siendo el color de fondo pero pues como les comento parezco nueva en la aplicación porque pues el acrílico está muy muy aguadito mi pincel que estoy utilizando para las chicas que me van a preguntar es un kolinsky del número 14 y es de la marca germany entonces para las chicas que me van a preguntar en los comentarios de que la mayoría casi es lo que siempre preguntan qué número de pincel utilizamos pues es ese voy a estar usando un acrílico cristal pink para encapsular las uñas y pues igual ponerlo lo mejor posible chicas tomando en cuenta que pues si no podemos trabajar muy bien con él la textura del acrílico pues este hacerlo más lento para que no se nos corra hacia los laterales gracias Gracias. Voy a estar puliendo con esta carbide de grano medio, ya está un poco gastadita, no está tan nueva, pero me gusta utilizarlas mejor así, porque en cualquier caso, si llegas a pasarte un poquito en la cutícula o que se te resbale la máquina, pues igual no cortas o si cortas, pues no va a ser tan profunda la cortada. Y pues aquí nada más, chicas, estoy puliendo las uñas para dejarlas con el grosor adecuado y pues no es un grosor tan tan grueso ni tan delgado, tiene que ser más o menos. Recuerden que la uña tiene que estar en el área de cutícula un poco más delgada y luego en el peralte que es donde está la zona de tensión, el borde libre de la uña, ahí tiene que estar un poquito más grueso y pues en la punta un poquito más delgada. Ay, disculpen que andaba peleando con la cámara porque estaba grabando en una posición incómoda, chicas, tengo que acomodarme bien para poder grabarles mejor. Y también disculpen mis uñitas que no traigo, me las corté porque si recuerdan estuve haciendo un cuadro para aplicar ahí en el cuadro las uñas que yo les hago en los videítos. En algunas pues que se pueden poner ahí de práctica, entonces las pongo ahí en el cuadrito y como no las podía pegar pues me corté las uñas para poderlas pegar mejor porque eran bastantes uñas, entonces no iba a estar batallando con eso. Y pues nada chicas este es el video, espero les guste, espero seguir subiendo, aquí voy a calar esta limita que compré y es para el área de cutícula como para pulir y si nos salimos un poquito de material o algo poderlo pulir con esta limita. Y no siento que la necesite yo, nada más la compré para ver que tal lima en la orilla y pues si, si me gustó, si queda, queda muy bien pulido en la orillita de la cutícula pero pues no es algo que se ocupe en si realmente mucho. Aquí estoy poniendo primer o el trebon de la marca Fantasy Nails es el que yo estoy utilizando y lo voy a poner en las orillitas de las uñas para empezar a hacer mi decoración con cristales y voy a estar utilizando cristales dorados y cristales tornasol. Aquí voy a estar poniendo este cristal larguito con uno más grande así en forma de diamante y en las orillitas voy a estar poniendo algunos cristales del número 6 en tono tornasol. Espero les guste el video chicas, recuerden que pues yo solo los hago para que ustedes se inspiren y puedan recrearlos o mejorarlos. En dado caso que algo no les guste, ustedes pueden cambiar el color, la forma de la uña, el color de los cristales, el diseño que se inspiren solamente para poder hacer algo tal vez mejor o igual si les gustan. Aquí estoy poniendo una piedra en forma de como de, que se puede decir, como gotita, como un ojito y puse unos cristales grandes y decidí cambiarlos por unos más pequeñitos. Para que no se vea tan tosco, porque si notan las uñas de mi clienta tampoco son tan largas. Yo no tengo clientas chicas que se pongan las uñas muy muy largas o muy decoradas. Entonces, pues lo que les traigo es lo que las clientas me piden y pues en esta ocasión ella llegó con un diseño así muy parecido a este y pues por eso yo le estoy recreando sus uñitas en esta decoración. Igual las piedras no son idénticas a las que traía la decoración de la foto que me enseñó, pero estamos haciendo lo mejor posible en inspirarnos en esa foto para que le queden súper súper bonitas sus uñas. Voy a estar utilizando el top gel de la marca The One para finalizar mis uñas y contornear las piedritas para que no se nos vayan a caer. Y pues nada chicas, espero les guste el video, se suscriban si son nuevas viendo aquí de casualidad y pues espero puedan recrearlo o que se inspiren para hacer algo. Ya saben que todo esto solo es eso, una inspiración para que ustedes lo hagan mucho mejor. Hasta pronto chicas, bye. Gracias.